Música Cuando te hagas ninja, nunca te pongas tendinitis aquí, porque te va a dar problemas. Prepárate bien, tú dedícate más a las piedrecitas, que eso te da menos en las piernas. Oye, yo soy niña de aquí para arriba, bueno, de aquí para aquí, o sea, bueno, yo tiro piedras, básicamente, pero tengo capucha también.